Voluntad política y regeneración de acuerdos en el interior de la población se requieren para ayudar a la resolución de la problemática político-electoral que enfrenta el municipio de Nahuatzen, en particular sus comunidades originarias, señaló Homero Valdominos Mercado, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Agregó que al momento se tienen en el Tribunal Electoral de Michoacán cuatro casos vinculados con los derechos político-electorales de los pueblos originarios, correspondientes a varios municipios, además de Nahuatzen. La operación del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, la asignación de presupuesto directo a las comunidades indígenas y la determinación de autoridades locales y los mecanismos de ejercicio de recursos públicos son algunos de los asuntos que mantienen a Nahuatzen como punto álgido para el Tribunal Electoral de Michoacán. Son muchos temas lo de Nahuatzen, no es algo que digamos ya se va a resolver, o en 15 días, no, yo creo que tienen todo el derecho a estar impugnando las resoluciones como lo acaban de hacer con alguna determinación que emitimos, entonces van a estar ahí dando, insistiendo ellos. Creo que sí, es también que ellos se pongan un tanto de acuerdo. Nosotros como Tribunal nos apegamos a los criterios de la Sala Superior, que siempre lo he dicho, tenemos la obligación de acatar esos criterios y los criterios son en el sentido de, obviamente, siempre maximizar los derechos de los pueblos de origen, pero pues también ellos tienen que poner parte de para que lleguen a un acuerdo y poder seguir avanzando. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fatima Alfaro, Agencia Cuadratín.